Era un cabrón que estaba bien salado, güey. Pobrecito, todo le salía mal. Pero salado, güey. Todo, todo, desde que nació, pobre pendejo, todo le salía mal. Y un día llegó a su casa y encontró a su vieja con otro vato, güey. Y dijo, no mames, no puede ser, güey. O sea, salado en todos los aspectos de la vida. Y tú llegas a la casa y la vieja con el sancho. Y otro vato, güey, dijo, no, puede ser, güey. Dijo, no, yo estoy bien pinche salado. Dijo, en mi casa y con mi gente, no mames, como los rayados, güey. Dijo, hijo de su pinche madre. Oye, pues, total, este, dijo, no. Ni la hizo de pedo con la vieja ni nada. Dijo, me voy a suicidar. Chinga su madre. ¿El salado? El salado. Abrió la ventana y se aventó, güey. Vivían en un piso 8, un edificio. Y se aventó el pendejo para la calle, para matarse. ¡Madre, güey! Pero como estaba bien salado, donde se avienta, iba pasando un camión de 3 y media toneladas con un chingo de colchones en la caja. Este pendejo cayó en los colchones y rebotó, güey, para la banqueta y no se murió, güey. Pues, los colchones se amortiguaron. ¿Qué huevo? Entonces, este pendejo, sí se puso un puto en la banqueta y le quedó la pata así chueca. Y decía el vato, no mames, ya me quiero morir, güey. Son mamadas. Mira cómo quedé, puto madre, con la pinche pata. Y yo ya debería estar en el cielo, chingada madre. Y iba camino, ahí por la macro, estaba un elotero. Y llegó con el elotero y le dijo, compi, ¿tienes un cuchillo que me prestes para partir un limón? Porque traigo un... Pero, pedo, no traía limones. No, no se quería. Quería cortarse las venas. Ay, pues, el pinche madre. El elotero confiado. Y aparte tenía mucha gente y dijo, dale, dale, güey, dale. Chica, tómame. Este pendejo agarró el cuchillo, se fue atrás de unos arbustos y se cortó las venas. Pero, pues, en la macroplaza, pendejo, pues, había un chingo de gente, güey. Chinga, madre. Lo vio la raza y dijo, ¡eh, no, compi, no lo hagas! Y la chingada, güey. Le pusieron unas telitas de cebolla y lo salvaron. Chinga. No, se murió el pendejo. Chato, salado, güey. Salado, ya madre. No, se murió. Pero sí, sí, chingó unos tendones que tenemos aquí. Ajá. Y le quedó la mano así, güey. ¡Uy, qué la chingada! Mano chueca y pata chueca. Y el vato así decía, ¡no mames, ya me quiero morir, güey! Son mamadas, mira cómo quedé, p*** madre. Y iba camino para su casa y llegó a la tienda de la esquina. Dijo, ¡doña Soco! ¡Ay, la Soco! Siempre hay una doña Soco. Doña Coco, doña Coco. ¿Doña Soco? Y la de Dios no se contestó, estaba como la de la película. Dijo, doña Soco, tiene veneno para ratas. Dijo, ¿tienes muchas ratas, mijo? Muchas, ¿por pedo? ¿Era pa' él, pinche veneno? ¿Lo se va a tomar? Sí, pues ya se quería suicidar. ¡Chemare! Y doña Soco, confiada, le vendió el veneno. Este pendejo llegó a su casa, lo abrió como pudo, con la mano cucha y la chingada, se lo tomó, vejilo. Pero, donde lo estaba cerrando, el pinche veneno, para tirarlo del bote de la basura, se da cuenta de la fecha de caducidad del veneno. En la tapa, decía, diciembre de 2008. ¡Chin! ¿Ya no servía? Estaba caduco, el pinche veneno, no se murió, güey. Salado de a madre, no se murió. Pero, pues, al fin veneno, le chingó la cara. Le pegó la boca así. Pinche vato. Y se le cerraba este... Le fue una parálisis de ese lado. No se le hubiera visto yo al vato. Le dije, dame, güey, no traes... Con la boca así. Le dame, güey, no traes... Oye, hermano, cheque, aporta, cheque. Dije, este ven hasta el tronco. Y la quijada, porque dereita y luego... No, mami, yo no quiero morir, güey. O sea, mi madre, no le como que me dé pu... Ni para morir me valgo, madre, chingada, madre. Oye, se le olvidó el pedo del suicidio. Dijo, no, hombre, ya, estoy bien puñante, yo, para suicidarme. Me voy a... Y se metió a una cantina a tomar, güey. Ya, chinga, es un mar de suicidio. Y estaba sentado en la cantina, con la pata tirante así. Echando cheve, pero... Y agarraba cacahuates con la mano cucha. Se le tiraban todos por aquí, güey. La pura sal se chingaba. Le tomaba... Le tomaba... Le tomaba la cerveza, se le tiraba la mitad por acá. No, hombre, salía un pinche desmadre. Un desmadre, un desmadre, un rato. Y en eso entra un comando armado a la cantina. Todos encapuchados, güey, con armas largas y la chingada entran a la cantina. ¿Quién es Felipe Villanueva? ¿Quién es Felipe Villanueva? Y este pendejo en un rincón dijo, ¡Epo, güey! Aquí me cargan la chingada. Yo no soy Felipe Villanueva, pero fue así que soy. Chinga su madre, aquí me acribillan, vámonos. Y se levantó el gato. Dice, pero si no, porque se hizo muy católico, güey. Ah, güey, va. Porque ya tenía la señal de la cruz. Sí. En la mano, ya la tenía ya... ¿Quién era preparada? Sí, no. ¡Dijo yo! Yo soy Felipe Villanueva. Dijo, señor Villanueva, sálgase porque vamos a matar a todos. ¡Ajajajajaja!